Gracias, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, diputadas y diputados. ¿Cómo me gusta este tema de la educación? La educación es la mejor inversión que un país o un Estado pueden realizar a favor de su población. Cada centavo que se disponga en más y mejor conocimiento serán recursos perfectamente bien invertidos para generar millones de beneficios a nuestros ciudadanos. En nuestros días, la difusión de la información es un acto tan cotidiano como voltear a ver nuestros teléfonos celulares. Pero preservar el conocimiento y transmitirlo ha sido una labor permanente de las bibliotecas. Pues son esos recintos donde la ciudadanía puede acudir a la búsqueda de información que promueva el progreso cultural permanente de las comunidades. El valor que tienen las bibliotecas como sede y fuente de la creación de más educación, más ciencia y más cultura es sustancial. Su existencia ha probado que esos espacios fomentan la cultura entre la población a través de programas y talleres enfocados primordialmente al público infantil. Y considerando que la lectura es uno de los principales pasivos en la educación de los mexicanos, es indispensable que quienes tenemos el honor y la responsabilidad de poder crear políticas públicas, volteemos a ver siempre a la educación como el punto primordial para el avance de nuestro Estado. Por ello, hoy me resulta sumamente grato que este Pleno Legislativo acompañe esta propuesta. Con esta reforma daremos paso a que 51 bibliotecas públicas ubicadas en nuestro territorio de Quintana Roo aprovechen las ventajas que hoy la tecnología nos brinda. Con esta nueva visión legislativa, damos oportunidad a que nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes pasen de la búsqueda tradicional de la información a poder reproducir de manera digital la riqueza contenida en los libros. La trascendencia de esta reforma es integral, pues además de permitir que las nuevas generaciones accedan al conocimiento en miles de rubros, temas y materias mediante la consulta digital de textos para su aprendizaje, fomentamos la conservación y la divulgación de la literatura en lengua maya, tan rica en contenido y conocimiento, y una asignatura obligatoria para conservar la riqueza de nuestra gran cultura maya. Asimismo, con esta aprobación damos cumplimiento y armonizamos nuestra ley estatal a lo dispuesto en la Ley General de Bibliotecas que prevé la obligación de estos recintos de proveer la consulta de libros impresos y digitales en todas las ramas del saber. Por tal motivo, hoy se pone a su consideración esta iniciativa con el fin de contar con su respaldo en una materia tan sensible como lo es la educación de nuestra niñez y juventud en Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Aplausos